Bueno, nosotros venimos pidiendo los municipios que tengamos una ley de coparticipación porque de alguna manera también nos sirve para poder administrar los recursos que vienen dentro de la coparticipación como lo venimos haciendo, pero lamentablemente hoy al no tener la ley de coparticipación la verdad que nos hace realmente muy difícil el transitar todos los meses ya que tenemos que venir a pedir unas asistencias financieras a la provincia porque con todos estos incrementos que están existiendo hoy en nuestra realidad la verdad que se nos hace muy cuesta arriba afrontar, en primer lugar, el pago de sueldo de los empleados municipales y en segundo, por supuesto, afrontar las demandas que tiene permanentemente el pueblo, en este caso Mahuaca ¿Están siendo citados? ¿Se reunieron? No, 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 estamos justamente en diálogo los intendentes para que cuando exista esta reunión que ya en diálogos mantenidos con el gobernador y con el vicegobernador nos dijeron que cuando el proyecto ya realmente tenga un avance seguramente nos van a convocar y estamos a la espera ¿Tienen expectativa de que así sea, de que este año se cumpla? porque bueno, el gobernador Gerardo Morales se fue, dejó una gestión sin haber dejado una ley de coparticipación ahora Zadir prevé retomarlo, cumplirlo La apertura de sesiones del gobernador Zadir lo anunció así que bueno, supongo que como todos los intendentes estamos a la expectativa de que esto se pueda dar en el transcurso del año Y Anita, ¿cómo está la localidad? ¿De qué carece? ¿Qué le falta? Bueno, nosotros venimos trabajando de manera articulada con los vecinos porque entendemos que las realidades cambiaron y que nos hace falta justamente trabajar de manera muy directa con el vecino porque tenemos que cambiar algunas situaciones de la demanda permanente que tiene el pueblo el arreglo de calles, iluminación, limpieza entre muchas otras inquietudes y necesidades que tiene Humahuaca y también su interior como son las comunidades Justamente recién acabamos de venir de Vialidad Provincial donde articulamos un convenio también de un trabajo mutuo de arreglo de la Ruta 73 y el tramo que tiene dentro del ejido municipal de Humahuaca Nos encontramos con los funcionarios justamente del municipio para poder hoy ir a diferentes reuniones ya diagramadas para articular trabajos en conjunto con la provincia como también lo venimos haciendo golpeando puertas a nivel nacional y está muy difícil pero la verdad que lo venimos haciendo porque entendemos que la gestión no para las necesidades están al orden del día y bueno nosotros tenemos que llevar y tratar de dar solución a lo que la gente todos los días recurre al municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!